...porque tiene muchísimos idiomas, tiene el irlandés, el gaílico, el no sé qué y el inglés. Bien, tenemos esta invitada excepcional que, señoras y señores, con su primer disco, ya es una multi-instrumentista, toca todo lo que le da la gana y un poquito más y todo lo que los demás le permiten tocar, por supuesto. Y con este primer disco que ha sacado a la venta, ha vendido, ha batido todos los récords de ventas en Irlanda, incluso superando esos mitos que había allí, como si no era el Conor, U2, etcétera, etcétera. Señoras y señores, tenemos con nosotros, interpretando en primer lugar un tema muy bonito que lleva por título Woman's Heart, en fin, que dice que está tan sola como el corazón, solamente el corazón de una mujer puede llegar a estarlo. ¿Me siguen? Pues es todo un mérito. Señoras y señores, vamos a recibir ya con ese fuerte aplauso aquí en el plató y ustedes en sus hogares saltando por encima de las butacas a Eleonor McEvoy. My heart is low, my heart is so low, it's only a woman's heart can be, it's only a woman's, it's only a woman's, it's only a woman's heart can know. Tears that drip from my bewildered eyes, taste of bittersweet romance. You're still in my hopes, you're still in my hopes, you're still in my hopes, you're still on my mind, yeah, and even though I manage on my own. My heart is low, my heart is so low, it's only a woman's heart can be, it's only a woman's, yes, it's only a woman's, it's only a woman's heart can know. When restless eyes reveal my troubled soul, and memories flood my weary heart. I mourn for my troubled soul, and memories flood my troubled soul, it's only a woman's, it's only a woman's, it's only a woman's heart can be, it's only a woman's heart can be. It's only a woman's, it's only a woman's, it's only a woman's heart can know. It's only a woman's, it's only a woman's, it's only a woman's. It's only a woman's, it's only a woman's, it's only a woman's. It's only a woman's, 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 it's only a woman's. Bueno, ya han entendido todos perfectamente lo que ha dicho, supongo que la traducción es obvia en este caso, así que si no, se cogen ustedes el manual de la marca que sea, que no me está permitido hacer publicidad, y se lo repasen. Vamos ya con esa segunda pregunta que todo el mundo está esperando. Ella empezó como hippie, luego fue punk, ahora dice que le gusta la música rock, vamos a preguntarle hacia dónde encamina sus pasos. Segunda pregunta. En el principio, en el muy principio, te pareces como hippie, luego te haces punk, ahora te dicen que te gusta tocar rock, ¿qué es lo siguiente? Oh, Dios mío, me gustaría explorar, fusionar diferentes tipos de música, como rock, un poco clásico, un poco de algo más, un poco de punk. Ok. Dice que bueno, que le gusta fundir todas las músicas, que conoce clásica, rock, etc., y ponerlas todas juntas y hacer, en definitiva, algo de dar a ganar, como hace todo el mundo, pero aquellos que pueden, además, lo hacen con caché y criterio, que esto es una opinión personal. Tercera pregunta, vamos a ver si estoy, yo creo que estoy a bastante altura de las circunstancias. ¿Estás sorprendida con el gran suceso de tu primer disco? Oh, sí. ¿Eso esperabas? Oh, Dios mío, no. Me pensé, bueno, si puedo conseguir un álbum y conseguir un buen negocio, hacer algunas reglas y hacer una vida escribiendo canciones, estaría feliz. Pero estaba muy, muy feliz con el suceso del álbum, así que espero que lo haré bien aquí en España. ¿Y qué está pasando en Irlanda ahora? Porque desde hace años no escuchamos música de Irlanda, y ahora es, al menos en España, pero creo que todo el mundo, la música de Irlanda es de todo el mundo, ¿qué está pasando en todo el mundo? Irlanda es nuts. Bueno, you've been to Dublin, you know what it's like. Todo el que encuentro en Dublín es en una banda, ¿no? Creo que después de que todos los jóvenes jóvenes quieren ser un rockstar y todos los jóvenes que vean es en una banda, ¿no? Y las chicas vienen también, ¿no? Y las chicas vienen también, ¿no? Y las chicas vienen también, ¿no? Sí, claro. Decía que al principio le he preguntado, pues ya no me acuerdo que le he preguntado, ah, sí, lo de que si estaba sorprendida con el éxito que había tenido el disco, ya me ha dicho que sí, que por supuesto que ya esperaba, pero no esperaba tanto. I'm translating, I'm translating. You're making things up. Y después le he preguntado que por qué... It's difficult for me, but don't worry, it's more related to what you said, ¿no? Y después le he preguntado que por qué pasa en Irlanda, que de repente pues empiezan a aparecer grupos en Irlanda, como hemos dicho, a uno de los que hemos dicho antes, después de mucho tiempo que no sabía música irlandesa, y aparecen a grupos por todos lados. Dice ella que, bueno, que todos los chavales de 17, 18 años quieren ser estrellas del rock en vista de lo que ya han visto, y que, por qué no, las chicas también se pegan a ese movimiento, se apunten, y en este caso, como esta joven que tengo aquí a mi vera, pues alucina a la vecina con el talante, el caché y el sabe hacer. Bueno, Viva el Arte, señoras y señores, va a interpretar un segundo tema que va por título Boundaries of your mind, o algo así que significa, las fronteras de tu mente, de tu propia mente, de tu existencia, chaval, de tu psicología personal. Bien, vamos a dejar ya a Leonard McEvoy para que se enrolle aquí con el instrumento, y yo me aliquero. Creo que me ha quedado bastante acorde de todo esto, y ella está encantada de poder estar aquí escuchando estas bellas palabras que sin duda le harán recordar a Dublín, su Dublín natal. Leonard McEvoy, señoras y señores. and thank you thank you that's it save a little of your energy spend a little of your time with me Oh, what is it that hoards you here with me? You must be moved by something that you see Strange magic in the moonlight hours Render useless all your earthly paths Souvenirs of childhood haunt your face It must be that they've fallen from your grace And the rage burns inside It's like a cage, it's open wide Yeah, it's empty now But once it held the boundaries of your mind Privacy and loneliness, they overlap sometimes Subtleties betray you everywhere Ah, but that's a secret you forgot to share Like how Auburn still brings out your guilty streak Seemingly it adds to your mystique Meet his threats, he's still replaced Swarms of passersby that flood your space I have superficial scars you can conceal There are others left with wounds that will not heal And the rage burns inside And the rage burns inside It's like a cage, it's open wide Yeah, it's empty now But once it held the boundaries of your mind Privacy and loneliness, they overlap sometimes It's empty now But once it held the boundaries of your mind Privacy and loneliness, they overlap sometimes Save a little of your energy Spend a little of your time with me Oh, what is it that holds you here to me I love you Thank you Thank you Thank you